Pasaron casi 28 días del mes de enero sin muertes por accidentes de tránsito en carretera. Pero este 28 de enero, pasada las 7 de la noche, se registró la primera víctima mortal en Pérez Celedón. Se trata del joven Sebastián Zúñiga Chávez, de 22 años de edad, quien era estudiante y vecino de San Isidro de El General. Los hechos se registraron en Barrio Lourdes, en la Ruta 2, en la Interamericana. Según el reporte del tránsito, el joven cruzó la carretera metros antes de un semáforo ubicado en la entrada a Barrio Lourdes y fue atropellado por una motocicleta. Lamentablemente se reporta un fallecido el día de ayer, a eso de las 7 y 15, 7 y 20 de la noche, un atropello por parte de una motocicleta. Testigos presenciales le manifestaron a elementos de la fuerza pública que el muchacho iba cruzando la calle, ahí frente a la entrada de la residencia al Halder, 200 metros al norte de lo que es un semáforo ubicado en Barrio Lourdes. ¿Cuándo la motocicleta? Se dirige a sentido norte-sur, la motocicleta. El vehículo tiene libre tránsito, entonces va sobre el carril, ya sea el interno o el externo. Hay dos carriles, sentido circulación norte-sur. El conductor de la motocicleta no tenía licencia de conducir y se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio negativa. Tanto el joven conductor como su acompañante fueron trasladados al hospital Escalante Pradilla con heridas leves. En el caso de la motocicleta fue decomisada y el caso se mantiene investigación de la Fiscalía. En la Policía de Tránsito afirman que trabajan en una serie de acciones para evitar este tipo de incidentes, por lo que cuando ocurren, por supuesto, hacen un análisis de lo sucedido. Sí, lamentablemente la primera víctima en Pérez de León, producto de un accidente de tránsito. ¿Qué significa eso para ustedes como Policía de Tránsito? Pues personalmente uno se decepciona un poco, porque todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, como que da el traste, una situación de estas, se sabe que es un accidente, pues son inevitables, pero sí como que se siente la sensación de que algo está fallando. Una parte de todo el mecanismo que es la seguridad vial. Consideran que tanto los peatones como los conductores tienen que cumplir con los diferentes dispositivos y utilizarlos. Aprovecho la ocasión para hacerle un llamado a todas las partes que integran el conglomerado, lo que es la seguridad vial. Los peatones más que todo en el centro de población debemos cruzar las calles, en las esquinas, donde están los pasos peatonales, para eso están marcados, lógicamente en los semáforos. Y lo que es la ruta 2, pues están los semáforos peatonales para que los usemos y crucemos de una mejor manera las vías. Y es que el tramo de ampliación de la carretera interamericana sur entre Palmares y San Isidro del General se tiene una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, debido a la gran cantidad de ingresos a diferentes localidades que hay. En el pasado, ese tramo fue considerado como la ruta de la muerte, debido a la gran cantidad de accidentes y también víctimas mortales en la vía. De ahí que la misma está demarcada a 40 kilómetros por hora, por eso, porque hay mucha cantidad de entradas, semáforos, muchos barrios, muchas instituciones cerca de la carretera. De ahí que está demarcada a 40 kilómetros por hora solamente. Y a veces la gente no entiende esa parte. No, pareciera que no, no entienden, entonces de ahí el llamado a ser más precavidos. En el 2019 se registraron nueve muertes en carreteras en Pérez Celedón y en la Policía de Tránsito esperan que este año no haya más. El dolor por la muerte de un joven en luta a una familia generaleña, un joven de 22 años quien falleció por atropecho.